Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve porque el café ya te ha servido. En realidad, poco tiene que ver con las vacunas o las células madres, los cultivos celulares. La imagen que yo tengo de lo que va a ser la medicina en el 2020, digamos, la salud en el 2020. Yo creo que ya no nos van a preguntar, no nos van a decir, diga 33, sino que nos van a decir, diga Aníbal Troiler y Carlos Verdeles. ¿Se acuerdan? Los nombres de las bases que están en el ADN. Bueno, hoy por hoy para los médicos ya es un problema cuando el paciente llega sano al consultorio. Es, todavía no tenemos la cultura, pero deberíamos ir sanos al consultorio y decirle al médico, quiero estar en esta condición que estoy hoy, mañana y dentro de 10 días y dentro de 5 años. Y usted me lo tiene que asegurar. Nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos. Un concepto viejo a esta altura. La medicina es cada vez más individualizada, preventiva y algo que sirva para discutir, predictiva, digamos. Cosa que le sirve mucho a los sistemas de seguro también. No es lo mismo a alguien que yo puedo saber en su información genética que va a desarrollar un cáncer de mama, darle un seguro de vida por el mismo precio a alguien que no lo va a desarrollar. Y la información se la puedo sacar de la lapicera con la que me firma el contrato. Porque alcanza y sobra. ¿Se entiende eso? Hay algunas cosas que han ido cambiando en esto. Y sin ánimo de ofensa, pero lo que tiene que ver con las drogas, las disciplinas de la química a la bioquímica han ido cambiando. Esto que decíamos ahora de las proteínas recombinantes, que se decían antes, qué sé yo. Antes los laboratorios desarrollaban las drogas, hacían una droga y se la daban a todo el mundo. Lo que se vio con eso, y lo que hoy se llama como casi que es una ciencia, es la farmacogenómica, lo que se vio es que no es que las drogas tengan un porcentaje de efectividad, sino que las drogas no son para algunas personas, son para una X población. Ahora, la información de para qué personas son las drogas, está en las personas. Entonces, hoy por hoy las drogas pueden ser cien por ciento efectivas, si yo conozco la información de las personas. Por eso hoy las drogas son personalizadas, y son, en todo caso, cien por ciento efectivas. Se ha juntado todo lo que tiene que ver con los dispositivos médicos, el diagnóstico y la terapéutica en una cosa que se llama teranostia. Antes tratábamos la enfermedad como decíamos, ahora prevenimos la enfermedad. Antes comíamos para sobrevivir, y ahora comemos para curarnos, para mantener la salud. Y lo que es más increíble, para decirlo de alguna forma, hoy el envejecimiento es controlable, ya no es una cosa que sucede, porque si no hace. Miren ustedes este ejemplo, y después vamos a tomar café. Roche, que es una de las empresas líderes en la parte diagnóstica, nos vende ese aparatito que está allá, que es un chip de ADN. En ese chip de ADN yo tengo la información de todas las posibles variantes de los citocromos P450, que no son más que enzimas que metabolizan drogas, son las enzimas que metabolizan las drogas que yo le coloco al organismo. Analizando con ese chip de ADN mil variantes genéticas para el metabolismo de las drogas, yo sé cuáles drogas me hacen bien a mí y cuáles no me van a hacer nada. Si yo me tomo un lexotán, duermo ocho días, pero hay pilas de gente que se come un kilo y lexotán no me pasa nada. ¿Dónde está la diferencia de la droga? No, de la persona, en cómo metaboliza eso. Entonces, yo creo que estos conceptos de fármaco genética, fármaco genómica, estos conceptos de extendidos a otras cosas, como por ejemplo, algo que está de moda ahora, la nutrigenémica, los avances que han habido en las tecnologías de empaquetamiento de información, o sea, de tener en pequeñísimos lugares una enorme cantidad de información, y cuando estoy hablando de información, estoy hablando de información genética, básicamente, va a ser que en el 2020, mi visión de la salud en algunos lugares del mundo, nosotros vamos a tener abajo de la piel, en algún lugar que elijamos, un chip. Y con ese chip vamos a andar sincronizando nuestras vidas a muchas cosas. A los contenidos que tiene el chip de los alimentos que están en el supermercado, a la droga que está en las farmacias, que va a tener un chip que va a decir, ah, no, mirá, esta no es para vos, tenés que tomar esta otra. ¿Sí? Y no estamos lejos de eso. Creo que eso va a pasar en el caso de las drogas, que ya está pasando con el laboratorio de análisis clínico como apoyo, con el médico como apoyo. Yo lo que creo que en el futuro de la salud lo que va a pasar es que el celular lo vamos a usar para mandar nuestras imágenes de cosas para que el médico en su casa las analice, las estudie, sincronice con nuestra información genética y genere un resultado de ese paciente exclusivamente para ese paciente. Por eso es la interacción que yo creo que va a haber entre la información electrónica, digital, las comunicaciones y lo que surja de la genómica, en el 2020-2030 no va a dejar andar sincronizando chips de ADN en los supermercados. Eso muestra una visión que tengo yo que es, a esa altura es posible, para ese momento va a ser posible sacarle rédito a lo invertido en genómica, que es una de las ciencias de los últimos tiempos. Después va a venir el sacarle rédito a la proteómica, que va a ser lo mismo pero con proteína, pero no tengo ni idea cómo hacer ese chip. Ese está complejo, para sincronizarlo sobre todo. Pero el de hoy, creo que va a ser así. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque los costos de la investigación bajan en muchos casos. Eso es un ejemplo de un chip, por ejemplo. Muchas veces amplificado. Ahí no se sabe la enorme cantidad de miles de genes que están siendo analizados y no es algo muy nuevo. Las patologías ya van a dejar de ser patologías generales y van a ser subtipificadas en todos los casos. Pero bueno, como esto se hizo más largo de lo que esperábamos y el dueño de casa soy yo, les quiero agradecer enormemente que hayan venido. Esto se va a repetir, va a seguir siendo anunciado. Y quiero agradecer muchísimo a Ronne, muchísimo a Mariela, por haber deleitado con esas cosas. Y les vamos a invitar a, para que no se haga denso, voy a hipotecar esta parte de la presentación mía. En algún otro momento la seguiremos discutiendo. Para que no se nos haga el tardo y los invito a tomar un café afuera. Muchas gracias. 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 Gracias.